Bueno, nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura, bueno, con la presentación del libro Entre Tiempos y Tiempos, de Jorgelina Burdizo. Bueno, Jorgelina, imagino que por lo que pudimos espiar por ahí es el primogénito y algo que seguramente lo habrás hecho con mucho amor. Bueno, si nos podés contar un poquito los sentimientos tuyos a través del libro. Sí, puse el alma realmente, porque es un sueño viejo que pude hacer realidad. Desconocen las dificultades que tuvimos en este tiempo, pero bueno, fue pensado hace más o menos tres años atrás. Después quedó adormecido y después gracias a la señora Ross, surgió y está acá, está acá, y lo hicimos presente. Es un libro muy afectuoso, con muchos sentimientos y, ¿qué te puedo decir? No sé, puse todo, el corazón y el alma para hacerlo. Y sin lugar a dudas, el acompañamiento de la familia, de los amigos, de toda la gente, lo hace, bueno, el cierre y la presentación es algo muy especial, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, y además yo tengo que agradecer mucho a Silvina, porque ella me dio, confió en mí, él le empujó y confió en mí, entonces como que yo le agradezco mucho a ella. Yo soy un poco tímida, ¿viste? Y me cuesta tomar decisiones, pero bueno. No, no, viniste muy decidida a evitarlo, ¿eh? Yo creo que, bueno, para un autor del interior del país, de una ciudad pequeña, como esa Cruz Alta, bueno, llegar a poder editar un libro, ya es muy difícil, ¿no? Pero bueno, difundirlo, eso depende también mucho de la gente, de los vecinos, de los amigos, bueno, ahora también hay otros medios, como el internet, todo eso, pero yo digo, bueno, Jorgelina tiene vivencias y con oficio, porque ella ha dirigido talleres literarios y además es profesora de literatura, entonces con oficio ha escrito sus vivencias, sus impresiones, y está reflejado toda su sensibilidad y lo que ella ve reflejado en esas historias, en estos 20 relatos de su libro. Jorgelina, el que, bueno, quiera adquirir tu libro, ¿va a estar disponible aquí en la localidad? Sí, acá en la localidad está en librería Marino y en la librería de Sandra Lobera, va a estar ahí, está ya disponible y hoy se vende acá también, ¿eh? Así que, no sé, yo espero que, dice que todo libro necesita un lector para que sea libro, y bueno, necesitamos lectores de este libro. Lo más difícil siempre, imagino, debe ser, bueno, tomar la decisión de animarse, porque los miedos seguramente están siempre presentes, ¿no? Sí, es decir, yo hace rato que escribo, pero yo quería publicar un libro, pero no sabía bien qué, entonces me costó ver la temática, y después dije, no, tengo que sacar lo que tengo en el corazón, y bueno, y fue así, entonces, un poco recuerdos, un poco imaginar, cosas que imaginé, un poco de viajes, un poquito de cada uno, pero sale un poco el alma en cada uno. Ya, por supuesto, muchas gracias nuevamente, y bueno, te felicitamos por esto, y te decíamos el mejor de los éxitos. Bueno, gracias Gustavo, gracias.